Yo estoy mejor sin ti, sin ti, sin ti, aunque no me creas yo estoy mejor sin ti, sin ti, sin ti Y yo te puse junto y aparte Porque mi hijo no está solo, que me haré compañero, y aunque me mande lento, yo te deje en el paseo Porque mi hijo no está solo, que me haré compañero, y aunque me mande lento, yo te deje en el paseo Y yo ni te re sabes, que aquí no hay nada que salvar, tú bien lo sabes Te equivocaste y ahora resulta que soy culpable Porque te han dicho que me han visto por la calle Y que estoy viviendo mi vida Y aunque me digas que estoy loco, que termine lo de nosotros Que ellos no saben toda la verdad, que estar contigo es una enfermedad Y aunque me digas que estoy loco, que termine lo de nosotros Que ellos no saben toda la verdad, que termine lo de nosotros Yo estoy mejor sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, aunque no me creas yo estoy mejor sin ti Porque mi hijo no está solo, que me haré compañero, y aunque me mande lento, yo te deje en el paseo Porque mi hijo no está solo, que me haré compañero, y aunque me mande lento, yo te deje en el paseo Chau! 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 Chau!